¿Qué tal gente? Bienvenidos. El día de hoy vamos a ir a visitar una obra de un edificio de cuatro niveles, el cual está en etapa de en pleno tarrajeo. Así que vamos a verlo. Nos encontramos en toda la avenida Metropolitana. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de lo que son los tarrajeos. Primero, este es un tarrajeo. El tarrajeo, su función es más que todo la nivelación de la pared, ¿no? En este caso, para el tarrajeo, es una cobertura que se le coloca, la cual se llama mortero. A ver, acércate un momento, para poder un poco hablar. Este va a ser lo que va a ser el mortero. Si se puede observar, su espesor, que se recomienda, es de 1.5 centímetros como máximo, o media pulgada, ¿no? Se recomienda que para el mortero, su dosificación va a ser de 1 en 5, la cual quiere decir una bolsa de cemento y 5 de arena, de arena fina. Una recomendación, nosotros al elegir nuestro cemento, se recomienda que al momento de utilizarlo, que no presente grumos, porque de esa manera nos va a retrasar lo que va a ser, en este caso, la realización de la partida. También, nosotros, al momento de elegir lo que va a ser la arena fina, se recomienda que quitemos todo lo que son la materia inorgánica. Eso quiere decir, o albarca, por ejemplo, madera, hablamos de también plásticos, o también piedras, que posiblemente tenga. ¿Y cómo lo hacemos? Se coloca, o nos ayudamos de una valla Rachel, las cuales comenzamos a filtrarlo, de tal manera que nos quede en óptimas condiciones, antes de comenzar a mezclar. Una también de las recomendaciones, es que al momento de nosotros comenzar ya con la mezcla del mortero, hay que tener en consideración lo siguiente, que tenemos que ver que no excedemos mucho del agua. ¿Por qué? Porque si nosotros excedemos mucho del agua, lo que va a pasar es que nuestro torrajeo, posiblemente, comience a aletarse. Otra consideración también que tienen que tener, es que si nosotros no colocamos el agua requerida, o colocamos poca agua, lo que va a pasar es que va a comenzar a desmoronarse, al momento de comenzar ya a colocar, o a realizar el mortero. Otra consideración que también se puede realizar, es que antes de colocar el mortero, por ejemplo, nosotros si podemos observar de esta manera, nosotros sabemos que debemos, en este caso fijar, en este caso todas las tuberías, al momento de sellar, lo podemos hacer con diablo fuerte, que es la conformación tanto de cemento con yeso. Una vez que nosotros ya comenzamos a sellar, lo que vamos a realizar es lo siguiente. Nosotros antes de comenzar a colocar el torrajeo, lo que se recomienda es primero humedecer todo lo que es la pared, y este es con el fin de que la pared no absorba la humedad del mortero. Lo siguiente que se tiene que comenzar a hacer, o se recomienda, es en este caso colocar una mezcla tanto de agua con cemento, de tal manera que vamos a mejorar la adherencia. Luego se va a comenzar a pañetear, en este caso ya se pañeteó lo que va a ser para el torrajeo, donde luego con la ayuda de la regla, que es esta, vamos a comenzar a nivelar, de tal manera que nuestra, en este caso nuestra pared, se encuentre nivelada. También se recomienda, luego al siguiente día, que lo humedezcamos con agua, de tal manera que vamos a curar. También podemos observar que ya se comenzó, en este caso, con el cielo raso, ¿no? Y acá ya están terminando de torrajear. Eso es todo por el día de hoy, espero hayas aprendido algo nuevo, no te olvides en suscribirte si no estás suscrito, y nos vemos en un siguiente video. Hasta la próxima.